Hola, te damos la bienvenida al Campus BBS. En el Campus BBS puedes estudiar a tu propio ritmo. Realiza consultas de contenido disponibles en las lecturas y temas de cada uno de los cursos a cualquier hora del día o de la noche. Te recomendamos establecer un programa de actividades con el objeto de alcanzar las metas en un tiempo prudente no superior a seis meses. Es importante que realices visitas con regularidad en las diferentes secciones del curso en las lecturas y temas disponibles por los docentes con objeto de que realices las actividades allí dispuestas. Regularmente revisa los correos electrónicos que envían otros estudiantes compañeros tuyos o los docentes así como los foros disponibles en nuestras redes sociales con objeto de que estés al tanto de las tareas o actividades pendientes. Completa las diferentes actividades dispuestas en las lecturas para poder seguir avanzando y completar el contenido hasta aprobar el curso. Para obtener el certificado de cada curso, aprueba los exámenes, trabajos y guías dispuestos por los docentes. Los certificados estarán disponibles en la página principal de cada curso aprobado y desde la sección Mis Cursos. Descarga en tu computadora local tus certificados en formato PDF para guardarlos o enviarlos a donde lo necesites. Nuevamente, bienvenido al Campus BBS. Muchos éxitos. Dis customs. sécurité, 보여чи. Suscríbete. financials. Nadia Mueller. Cuenta. Buenas tardes. Gracias.